Estaba revisando aquí las declaraciones del Presidente de la República, Luis Abinader, en la semanal. Una declaración que, digamos que ha caído en gracia, es la que hizo el Presidente Luis Abinader sobre la situación con Haití y la frontera. Ahora, ¿qué dice? Que el interés nacional debe estar por encima del interés comercial. El mandatario aseguró que el único sector que ha sido afectado por la crisis bilateral ha sido el de los pollos y el de los huevos. En lo particular, yo creo que no es así. Yo tuve la oportunidad en el año 2018 de durar, permanecer durante unos meses trabajando en la frontera, precisamente en Dajabón y en el mercado binacional. Realicé un corto documental para la desaparecida Dirección General de Cooperación Multilateral, Dijekom. Y pude ver de primera mano la dinámica comercial que se produce en el mercado bilateral. Ahí se ve de todo, señores. Ahí se comercializa, digamos, con toda clase de productos. Yo pude observar desde camiones de coco, procedentes de Samaná, diferentes frutos, piñas, naranjas. La piña de Cotuí tiene muchísima demanda en la frontera. Pude ver la comercialización de carnes de diversos tipos, no solamente pollo, res, cerdo. La demanda del público haitiano por estos productos en ese entonces era muy alta. Ahora, por los problemas que sabemos que existen en la frontera dominico-haitiana, sabemos que, bueno, está cerrado el comercio prácticamente hacia el otro lado. Y ahora, se añade como ingrediente que los del otro lado también mantienen su puerta cerrada, pese a que ya se flexibilizó la medida del cierre de la frontera. Se permite hacer comercio. En la reunión, la semanal, creo que el presidente Luis Abinader es un tanto, digamos, complaciente con algunas declaraciones para algunos sectores y también de cara al público. En esa reunión suele hablar de lo que la gente, o lo que el público en general, desea escuchar. Pero lamentablemente, a veces, la realidad es otra. En este caso, no es cierto de que solamente los productores de pollo y huevo sean los grandes afectados del cierre de la frontera. Y lo puedo decir con base, porque, como explicaba, permanecí ahí varios meses haciendo un documental, que lo pueden buscar en YouTube. Es sobre el mercado binacional de jabón. Son muchos los sectores afectados por el cierre fronterizo. Sectores comerciales, ferreteros, productores agrícolas. Porque el trasiego de productos en la frontera va más allá de la simple alimentación. Es cierto que hay productos que no se pueden basar. El mismo presidente declaraba en la semanal de que para Haití no se exporta leche. Dijo también que no se exportaba carne de res. Ok, quizás no se exporte en grandes cantidades. Pero los productores sí iban ahí a la frontera, a exponer sus productos y a vender sus productos. Todo tipo de productos. Y sin contar a lo que a veces se trasegaba de manera ilegal. Pero precisamente con la configuración que tiene ese mercado binacional, que es el más grande de todos los mercados a nivel de la frontera. La forma en que se construyó el mercado binacional, una obra supervisada por la Unión Europea, por ambos países. De la forma en que se configuró esa área, el contrabando y el trasiego de mercancías ilegales se hace prácticamente imposible. El control del flujo de personas que llegan desde la frontera hasta las áreas del mercado también es muy controlado. Por el CESFRONT y también por, digamos, equipos de seguridad privados que algunos comerciantes llevan ahí para poder controlar, porque era una gran cantidad de personas la que se reunía en ese enclave, para poder controlar así sus operaciones, la seguridad de sus operaciones de mejor manera. Esperamos que el conflicto traído por el canal, construido por los vecinos haitianos, se pueda llegar, pueda llegar a un término favorable para ambas naciones, tanto para los haitianos como para los dominicanos. Pero mientras se mantenga las medidas impuestas por el gobierno dominicano y dispuestas por el honorable presidente de la república, y se mantenga la terquedad del lado haitiano de seguir sumando problemas a este proceso, creo que esto va a ir para largo y que no solamente se perjudicarán los productores de pollo y de huevo, sino que también serán perjudicados amplios sectores comerciales. Es cierto que debe primar el interés nacional sobre el interés comercial, pero hay que buscar una solución para que el comercio siga fluyendo, para que ambas naciones retornen a la dinámica comercial que se tenía antes y que se logre, en cierto modo, que las cosas funcionen en la frontera dominicana de buena manera. Tenemos información también de que el canal de los vecinos haitianos fue muy afectado por las últimas lluvias y que el río Masacre hizo su trabajo de arruinar las obras que se estaban llevando a cabo, pero es evidente que del lado de Haití siguen empecinados en hacer ese canal, siguen empecinados en llevar su obra hacia adelante y que el gobierno dominicano va a tener respuesta a esa actitud de ellos. Que todo sea zanjado, bueno, dicho de manera figurativa, zanjado de la mejor manera, que sea lo más conveniente para ambos países y que ya la tranquilidad vuelva a los mercados fronterizos y que vuelva la dinámica comercial entre ambos países, que beneficia mucho al vecino Haití, pero que también beneficia, en cierto modo, a la República Dominicana. Este ha sido mi comentario. Bien, como no, gracias José Manuel Ten, bueno, y que lo de zanjado no tiene nada que ver con túneles, con zanjas y nada. Por eso decían en sentido figurativo. Muy bien, gracias José Manuel y gracias a ustedes, mis amigos, por acompañarnos. Gracias.